Paz, amor y prosperidad. Época de agradecimiento, convivencia con la familia y amigos. Celebremos la Navidad. Oremos por aquellos que no están entre nosotros, para recordarlos con fe y esperanza. Dios ilumina nuestras vidas y nos permita seguir hacia adelante. Que los rencores pierdan fuerza, que nuestros corazones se unan más y que el regalo que le damos a los demás sea lo mejor de nosotros mismos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, les desea Entre Jerez.